Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a solucionar el de calcular el rango de una función cualquiera. Pero hemos escogido, en este caso, un ejercicio bastante considerable como ejemplo. Y pertenece a la unidad 4. Entonces vamos a observar ahí un ejercicio que nos pide calcular el rango de la función definida por. Ahora, entonces vamos a empezar de la manera siguiente. Ustedes saben de que todo g de x, cualquier letra, hemos dicho eso en clase, siempre el docente va a indicar, entonces dice, ¿no? g de x. Ahí está, g de x. Ajá, entonces va a ser igual, tranquilamente, a 2x. Voy a copiar nuevamente para ver qué hacemos. Entonces tenemos ahí 1 entre cuánto, a ver, 1 entre x menos 1. x menos 1. Entonces, por ahí vamos a indicar, hay una condición importante, a x mayor que 1. Ya está. Pero dijimos que este g de x, cualquier letra que esté, también será y, la segunda componente. Entonces te pide el rango, quiere decir que vamos a calcular ahora el valor de y. ¿Cómo entonces calculamos? Y además, esta es una expresión fraccionaria. ¿Ve? Entonces, es una función fraccionaria. Entonces, estoy notando de que yo puedo aplicar ahí la media aritmética o esta desigualdad, por favor, se llama desigualdad de medias, que a continuación voy a presentar. Dice, la media aritmética m.a, esto siempre va a ser mayor o igual que la media geométrica. Ahí está, media geométrica. Esto indica de que si tengo, por ejemplo, vamos a poner ahí, si tenemos, por ejemplo, ya, tres cantidades o cuatro cantidades, como de repente encontramos, por ejemplo, voy a poner cuatro cantidades, a más b, mire, observe, más b, más c, por ejemplo, más d en esa parte. Tengo cuatro cantidades. Eso es para la media aritmética. Indica de que esto, como tenemos cuatro cantidades, debo dividir entre cuatro. Ahí está, ¿ve? Entre cuatro. Y eso debe ser mayor o igual. Como dice, media geométrica para cuatro cantidades debe ser raíz, índice, ahora sí, cuatro jóvenes b, estimados amigos. Y de hecho, esto va a ser signo radical con índice cuatro. Pero dentro de ello, estamos hablando, en el radicando, debemos multiplicar esas cantidades, que sería entonces a por b, por c y por d. Miren, ahí está. Entonces, pero para que funcione esta, debemos poner la condición de que esas cantidades que hemos presentado, a, b, miren, muchachos, estimados amigos, a, b, c, miren, también d, deben pertenecer al conjunto de los números reales, pero reales positivos, deben ser positivos. Listo, amigos, ven. Entonces, si sabemos esa parte, que es importante, estimado amigo, ya, para aplicaciones, para ejercicios de estos tipos, ahí está, ahí vamos a tener. Entonces, ¿cómo aplicamos en nuestro ejercicio esa desigualdad? Desigualdad de medias, algunos lo llaman. Entonces, estoy notando, estimados amigos, tenemos y, ahí está, pero, ¿qué le parece ese 2, ahí está, ese 2x, ya, ese 2x, bueno, voy a tener ahí, vamos a tener aquí 2x, mire, la idea es que yo puedo restar menos 2, ya, menos 2, pero, ¿qué le parece que en el primer miembro hubiéramos hecho eso, no? Aquí, mire, atentos todos, hubiéramos hecho de la forma siguiente, como tienes y en esta parte así, y y, pues también tengo que restar 2 a ambos miembros, ya, ve, restamos 2, pero de hecho, ¿para qué? Es que te vas a dar cuenta ahora la expresión cómo queda, mire, ah, ya, entre x menos 1, ¿ves? Ahí está, entonces, viene, pero un momentito, la condición importante dice, x mayor que 1, ese x mayor que 1, yo puedo también convertir de esta forma, quiere decir que el 1 lo lleva al primer miembro, quedaría menos 1, y va a quedar mayor que 0, significa que el x menos 1 es una expresión positivo, ¿ves? Ah, ya, cuando es positivo yo puedo aplicar la media aritmética y la media geométrica, pero entonces ahí continuamos, mira, mira, estimados amigos, observen, y menos 2 va a ser igual, puedo hacer una factorización elemental aquí, en estas dos primeras, entonces yo puedo tener 2 por x menos 1, x menos 1 por ahí, y toda esa parte todavía sumado con la expresión que tenemos, 1 entre cuánto, dije, para calcular el rango, debo calcular el valor o los valores de y, entonces eso estamos haciendo, x menos 1, listo, entonces aquí al costado vamos a justo aplicar la media aritmética, mayor o igual que la media geométrica, entonces yo digo, mira, observe, 2 tenemos la expresión del segundo miembro multiplicado a x menos 1, observen, ahí está, y luego sumado todavía con la expresión 1, ¿entre cuánto? A ver, entre x menos 1, ahí está, x menos 1, pero toda esta parte, como x menos 1 es positivo, entonces voy a dividir, a ver, vamos a ver, la raíta por ahí, ahora sí, entre 2, porque tenemos dos cantidades, ¿ve? mayor o igual, observe, como tenemos dos cantidades en este caso, entonces solamente tendremos que poner ahí raíz cuadrada, y dentro de ese signo radical que se llama radicando, vamos a multiplicar esas dos expresiones, que era 2 por x menos 1, mire, observe, ahí está, vamos a multiplicar esta parte por 1, ¿entre cuánto? A ver, entre x menos 1, ahí está, entonces esto todavía vamos a completar por ahí, hasta ahí, listo, y alguien dice, profesor, ahí podemos simplificar, sí, es cierto, simplificamos, simplificamos, esta parte simplificamos, y en esa partecita quedará solamente dos, pero si tú te das cuenta, toda esta expresión, dígame, ¿quién es? A ver, ¿alguien se ha dado cuenta? Esa va a ser igual a y menos 2, está aquí al costado, ¿dónde está eso? Aquí está, observen por favor, ahí está, y menos 2, definitivamente eso entre 2b, ahí está, mayor o igual que ahí nos quedó, justamente raíz cuadrada de 2, nada más, listo, pero este 2 debe multiplicar aquí, cuando multiplica, vamos a encontrar y menos 2, mira, observe, menos 2 que va a ser mayor o igual que 2 por la raíz cuadrada de 2, importante, y este menos 2 deberíamos llevar al segundo miembro, para quedarnos solamente con y en el primer miembro, mayor o igual que cuánto, estimados amigos, 2 por la raíz cuadrada de 2, y el 2 que viene del primer miembro sería más 2, listo, tenemos aquí los valores de y, o lo llevamos a la forma de intervalo, y va a pertenecer, como dice mayor o igual, entonces aquí vamos a poner cerrado, inicia desde 2 raíz cuadrada de 2, ahí está, sumado todavía 2, y indica hasta más infinito, ahí está, hasta más infinito, y se pone así, este es el intervalo, entonces todos los valores de y que son valores, las segundas componentes son valores del rango, y si quieren ponemos solamente así, rán, ahí está, estimados amigos, pero de la expresión g de x, solamente aquí vamos a escribir g, miren b, excelente, hemos obtenido el rango, estimados amigos, siempre hay que tener en cuenta, si tú quieres calcular el dominio, hay que calcular las primeras componentes que son x, ya eso en el plano cartesiano, y si tú quieres calcular el rango, vamos a calcular las segundas componentes, que son valores de y, estimados amigos, ha sido tan claro la resolución, el de calcular el rango, amigos, no duden en consultar, a mi correo institucional, a este, ediego.edu.p, muchísimas gracias.